Muchísimas gracias compañeros y efectivamente Tomas ha bajado su intensidad de 17 a 9 kilómetros por hora. Sin embargo, el organismo de pronóstico mantiene la alerta ante los eventuales aguaceros que puedan ocurrir a nivel nacional. Debido a que Tomas se mueve a unos 660 kilómetros al sur-suroeste de Puerto Príncipe, Haití, Meteorología mantiene una alerta temprana desde Puntas Salinas hasta Pedernales. El ciclón Tomas se ha debilitado, ahora es una depresión tropical, tiene vientos de 55 kilómetros por hora y actualmente se encuentra a unos 660 kilómetros al sur-suroeste de Puerto Príncipe, eso es Haití. El organismo de pronósticos prevé que en el país continuarán los aguaceros en las provincias de San Cristóbal, Peravia, Azua, San Juan, Elías Piña, Pedernales y otras zonas aledañas. Debido a estas condiciones climáticas, el Centro de Operaciones de Emergencias mantiene también alerta verde para varias provincias. En cuanto a las provincias en alerta verde, nosotros ampliamos el nivel anoche, sobre todo para Azua, Barahona, Bauruco, Pedernales, Independencia, San Juan de la Maguana, Elías Piña y San Cristóbal en especial, Villa Altagracia y Los Cacaos. El COA exhorta a los dueños de pequeñas y medianas embarcaciones permanecer en puerto debido a las fuertes olas y aseguró que continuarán con los planes organizados para estar prevenidos en caso de que Tomás se convierta en huracán. Con esta información climática nos despedimos, ahora regresamos con ustedes a los estudios, pero no sin antes advertirle a toda la población mantenerse atenta ante los boletines que emitan los organismos de socorro.